En fin de semana nos voy a acercar de un grupo de civiles, de ciudadanos, no me preocupa que no quiero seguir aceptando la forma contra el otro tratado, por ejemplo, el asunto del parque en Molina de Viento, y nosotros como partido me sentimos posición hoy en noche con nosotros para enfrente de Isaac. Hoy en noche, 7 de la mañana nos espera, todos los miembros, los militancias, todos los sostenedores del pueblo de Aruba, con que hay información, dos puntos de agenda nos tienen, con dos puntos más críticos, y para mí, el parque de Molina de Viento, Urirama, y de dos situaciones financieras críticas de nuestro país. Quiero venir uno, venir tú, visita tú, gente, antes de ir a votar, bueno informar, para hacer una buena decisión. Mi compañero de viaja, arriba de dos puntos, con una reflexión rata, arriba de la reunión que nos estábamos la semana pasada, arriba y el parque de Molina de Urirama. Mi me hacer comenzar con esta, con mi te lamentar, en actitud de, especialmente nuestro primer ministro Mike Eymann, pero también el ministro Mike de Mesa, pero muy especialmente el señor Mike Eymann, con comenzar con su disertación, a papi es más de una hora largo, pero no avisa nada de lo que se trata de Urirama de una hora y no. Esta es más un cantaleta de siempre, es negativismo, es odio, es rencor que tiene contra el ex-integrante del gobierno de MEP, del gobierno anterior de MEP, entonces, es forma con esta haciera, esta otra otra, esta api lamentable. Naturalmente, no ha falta su ataque en arriba a mi familia, su ataque en arriba a gente, cuya acaba a poner rectificada, acaban en corte, pero esta persistir, para seguir haci en mes un error, del Parlamento de Poblice Cosne, en no te no de proeber, que me esta esconde tras la inmunidad parlamentaria. Dicename que mande mensaje un viaje a más, cierto momento, me han visto en un holandés, y cuarce lo cae, y wowo en la mente lo habre. Señor Mike Ayman, si un gente de integrante del gabinete de MEP anterior hace algo malo, di cómo no va al Ministerio Público ainda. Dicen, turbiado va al Ministerio Público, el Ministerio Público avisaba no ti nada. Entonces, ainda dos oí tres años, vota seguir y ves aquí. Si gente hace algo malo, vos me se va al Ministerio Público. Si vos no vas al Ministerio Público, te sobra que vos no te imprueba, y si vos no te imprueba, vos no me se queda llena el pueblo aquí, con odio, con negativismo. Especialmente en el tema de Uri Rama, nos pueblos tienen que ser un líder que se unen el país, que se ha dejado la diferencia en la Umbanda, y unen el país para nos ir juntos para adelante. No un primer ministro, que se para y no saca su sal, con cantidad de mentiras, pero eso es algo que no tiene el Parlamento, y no tiene de prueba lo que te dice. En todo caso, aparte de ese, nos amira que, durante la primera reunión, ahora la hora puede ser suspendida, un año tarde, esto no sostiene el gobierno, que prácticamente tiene la opinión, que se ha dejado la diferencia en la Umbanda, que se ha dejado la diferencia en la Umbanda, y muchos de nosotros tienen la impresión, que se ha dejado la diferencia en la Umbanda. Ahora, cómo vamos analizarlo en mi tercero, porque mira que el primer reporte de México tiene, en pág. 71 y 72, que trata el tema de la salud a la salud, y más, el tema de la salud está en un parágrafo, sólo lo que trata el tema 10.2. Y qué es el parágrafo que te dice? Since the aspect of community health and safety has been studied extensively worldwide, for this assessment no detailed risk analysis will be conducted que me que comer at abisonos debes en el chonan ron mundo cabana investiga y asunto can andy saluto a picaba pesey a kina aruba nos nota bahasi un estudio de taya riba análisis de riesgo semerta visa algo que pisa misa que ton garantía que andas en el malo parlamento no queda satisfecho que saque el parlamento pide una comisión independiente para reevaluar la parte que para bisa no se nos puede confiar lo que mero bisa